Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos. Aquí estamos saliendo del cilindro después de lo que fue ya una de las últimas prácticas, la anteúltima mejor dicho, pensando en lo que va a ser el partido del próximo sábado ante San Lorenzo de Almagro. Un partido muy, muy importante para levantar cabeza después de lo que fue el golpazo del pasado sábado ante Huracán. Con novedades en la práctica que empiezan, me parece, un poco a delinear el equipo y tienen que ver con que Roger Martínez nuevamente se entrenó a la par, al igual que Colombo, y creo que los dos van a estar de arranque el sábado. Además recupera a Juanfer Quintero, a Nardoni y a Gabriel Arias. Los tres estuvieron con sus respectivos seleccionados y también van a estar de arranque. Es decir, del equipo habitualmente titular, o el que debería ser titular, porque el titular completo todavía nunca lo pudimos ver, no están ni Moreno, que se sigue recuperando del desgarro, ni Sigali, que está con una sobrecarga en el sol y podría volver contra Newells. Pasando el limpio, Arias en el arco, la primera duda Martirena o Rubio, pelea mano a mano por ver quién es el lateral por derecha. Colombo, Piovi y Gabriel Rojas en la línea de fondo. En la mitad de la cancha, Nardoni, Oroz y yo creo que Jonathan Gómez. Podría ser también ahí la chance de Baltasar Rodríguez. Y arriba Juanfer Quintero, Roger Martínez y Agustín Ojeda. Denle me gusta, suscríbanse y nos vemos después. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.